Dice que la decisión de responde a que no hay proyectos en los que pudiera participar y nuestro canal le desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales, escribió dentro del comunicado TVN para explicar la salida de Yamila Reina, donde dice que no hay dinero, digamos, para mantener lo que se dice en TVN, no hay dinero como para mantener una persona congelada. Claro, en el fondo el comunicado habla de que no hay proyectos y después trasciende que básicamente lleva algo súper obvio, Dani. La situación financiera de TVN no da para tener absolutamente a nadie congelado. ¿Era un poco esperable esta salida de Yamila Reina de TVN si no habían proyectos? ¿Qué le pasa? No, nada. Me desayuno, ¿qué pasó? No, 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 nada. Yo creo que claramente esa es una manera muy bonita de despedir a alguien. Muy televisiva. Es muy televisiva. No tenemos proyectos para que cumplas tú las características como panelista, como animadora, etcétera, etcétera. También es un canal que no está bien económicamente para poder tener a alguien congelado. Eso es clarísimo. Pero ella cuando llegó el Buenos Días, ¿todo lo hizo bien? ¿A la gente le gustó? No, ella llegó al Hoy se Habla. Pero también llegó a conducir, claro. En el 22 estuvo en el Hoy se Habla, en el 23 fue jurado del MUE, después estuvo en la conducción del Buenos Días a Todos, después estuvo también, se lució como panelista en Échale la Culpa Viña, ¿se recuerdan? También participó en la pregala, tuvo a ver alfombra roja en los premios Pulser, estuvo en los premios Caleuche, hizo bastantes cosas, Yamila, pero la verdad yo siento que fue una excelente participación la que tuvo Yamila Reina en la conducción del Buenos Días a Todos, pensando que nunca había tenido ese rol Yamila de conductora. Pero ahí tienes un punto, tomo el guante de la Dani, yo creo que Yamila Reina tenía todo el espacio para haber sido, por ejemplo, panelista estable del Buenos Días a Todos. Sí, pero no para ser animadora. No, no, pero panelista, porque en el verano lo hizo bien, yo también concuerdo, lo hizo muy bien, pero yo creo que si el canal la hubiera querido mantener de verdad, la habría puesto de panelista. Se hablaba de que Yamila tenía originalmente un programa para el Prime, y que ese programa se habría bajado debido al éxito del ahora caigo que ocupó Franja Prime en TVN. De hecho, ese para mí es el mayor motivo de la salida de Yamila Reina, yo creo que es el éxito de Daniel Fonsonía. Ese es un motivo, pero por otro lado hablan de la broma a Priscila Vargas, Sergio. Sí, a ver, el tema de Yamila Reina no tiene que ver con el exabrupto contra Priscila Vargas. Ya, descartadísimo. Ya, descartado, pero sí, es cuestionable, por supuesto. Es un punto que fue una raya dentro de todo esto que pasó, pero claro, tuve la posibilidad de animar el matinal el Buenos Días, lo animó perfectamente, pero también pasó sin pena ni gloria, porque igual fueron últimos, igual el Festival de Viña había que reemplazar a María Luisa Godoy, no hay rostro femenino, entonces tenía que ser ella, que el contrato supuestamente iba a terminar en marzo, y no todo el 2022-2024, y lo que hacen ahora TVN fue decir, ok, marzo, aguantemos abril, ¿qué pasará? Aguantemos mayo y termina ahora... Pero entre medias hay un cambio de administración. Sí, pero hay un cambio de administración, pero ese cambio de administración también viene con ideas que son súper claras, y esas ideas tienen que ver básicamente con presupuesto. Acá no hay presupuesto para una persona que no tiene programa, y para estar ocupando una persona, ocuparla con un sueldo, y complementar un programa que ya está hecho para justificar el sueldo, yo creo que no corre. Tú decías haberla puesto de panelista. Claro, pero un programa que necesita rostros para que... Sí, está bien, lo que pasa es que ella lo hizo bien en el Festival de Viña, de Viña, perdón, los reemplazos que hizo fueron súper bien hechos, no tuvo ningún cuestionamiento, estuve... Pero tampoco, así como no tuvo cuestionamiento, tampoco tuvo gran impacto. Claro, por eso te digo yo... Hay que decir la cosa como sí, porque el rating de TVN está bajo. No tuvo cuestionamiento, porque en el fondo es decir, ok, no la criticaron, pero tampoco fue elogiada como la gran participación, no, o sea, fue un personaje parejo que a lo mejor TVN estaba buscando un punch para seguir invirtiendo esa plata, y no la encontró. Estaba en el problema de TVN, que ese punch lo buscan con gente que no hace ¡pum! A ver cómo... ¿Cachai? Espérame, ¿cómo fue? Podemos repetir eso, ¿ya? Ese punch que está buscando TVN lo hacen con gente que no hace ¡pum! ¿Cachai? ¿Y qué gente haría ¡pum! Alguien que TVN no quiere como rostro de su canal, porque TVN busca a alguien que no tenga problema, que sea alguien que sea neutro, que sea alguien como que no meta tanta bulla, como que sea como la tonka en sus años antes de los escándalos. Pero lamentablemente a la gente lo que le gusta ver es morbo. Y el morbo lo causa una Raquel Argandoña, una Patricia Valdonao, un personaje potente, una Pamela Díaz. La gente quiere ver eso. Si yo te... Me voy a poner como ejemplo, que no debería, pero me voy a poner ejemplo. El día más visto en el reality show de Canal 13 fue el día que entré yo. Y yo soy una persona polémica que hace... ¡Pum! ¿Cómo hace, Daniela? ¿Cómo hace? ¡Pum! Ya preferiría poner algún sonido por un último... Sí, pues está... Es que es viernes, pero... Paténtalo, paténtalo. Dile, Krishna, mírame. La Daniela ganó todo en el piso. Es que tenés que decirle así, Dani, mira. Dile, Krishna, mírame. Ahora sí me escucho. ¡Ay, Dios, 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 Dios! Ahí, Krishna, no está ni ahí. ¿Le agregaste esto? Parece que el DJ es nuevo. Ah, el DJ es nuevo. Pero ahí está, mira, ahí está, mira. Ahora, segundo, tres. ¡Ah! Ahora sí, pero ¿sabes qué más se refirió en sus redes sociales también de temas? La misma Yamila Reina. ¿Y saben cuál fue la primera palabra que pone en su voz? ¿Cuál? Deseo de verdad que levante un vuelo. ¿Quieren verlo? Un bonito deseo también. Miren, deseo de verdad que levante un vuelo porque hay una familia hermosa trabajando día a día para que eso suceda. Y gracias, sobre todo, a ustedes, el público que me eligió en cada proyecto que hicimos en el canal. Gracias por dejarme entrar en sus casas. Los voy a extrañar. Nos volveremos a ver en alguna pantalla, en algún escenario, en algún lugar, cuando Dios lo decida. Esas fueron las palabras que dedicó Yamila Reina para su despedida. Pero eso es como educadito, es como educadito decir eso. ¿Cuánto juega en la salida de Yamila el cambio de administración? ¿Y por qué lo pregunto? Porque cuando Yamila... ¡Oh, qué cizañero! ¿Qué me pasa? No, porque... Mira, yo sé lo que tú estás tratando de hacer. Cuando termina el hoy se habla de todas las animadoras, Margot Cal ya ha sabido antes, de todas las animadoras a la única que le renuevan contrato con TBN es justamente a Yamila. La Lady Ganga, la Cote Castro, incluso tenía el backstage de Olmue y ella le termina... Ella sabía que no iba a seguir antes de hacer el backstage. A la única que le renuevan es ya a Yamila. Entonces, a mí eso me da a entender que existía una administración que sí quería continuar con ella. Que tenía un interés. Que tenía un interés que decían... ¡Oye, esta cabra es buena! Y llegó una directora ejecutiva nueva que llegó después de que Yamila Reina haya renovado por TBN por todo el 2024 y esa administración es la que decide adelantar ese contrato, el corte de contratos. Pero el corte... Perdón, ahí te doy el paso a Willy. Es un tema netamente administrativo de números porque ustedes saben que finalmente los canales viven de rating y viven de auspicio. Afortunadamente para TBN igual tiene un apoyo importante de la plata que ponemos todos los chilos. Pero se tiene que autofinanciar, sí o sí. Pero igual tiene que tener un financiamiento que va de la mano del marketing y de la publicidad. No, pero yo creo que Televisión Nacional en este minuto de la crisis que está pasando, está en una crisis, es porque los tiempos han cambiado. Televisión Nacional como edificio, como estructura, es un monstruo, es terrible. Ahora están arrendando, no sé, para hacer fiestas, tú puedes hacer fiestas en el canal, puedes arrendar... Sí, eventos de empresa. Eventos de empresa, claro. No, arrienda hasta los disfraces. Arriendan el vestuario, se arrienda todo porque están tratando de recaudar dinero. Entonces yo creo que partió en una época, claro, que se podía, había una predicción distinta. Pero ahora con las redes sociales, con las plataformas, ha cambiado absolutamente todo. Este canal es un canal chiquitito y nos va fantástico y se las van arreglando. En cambio esa otra cosa es un monstruo y mantener ese tremendo monstruo es carísimo. Ahora, por suerte, llegó Daniel Fuenzalía que como que está ayudando un poquitito a que las arcas suban un poquitito. Dicen que fue el impensado salvataje de TVN. O sea, yo estuve hablando con gente, voy a decir que hay rostros de noticia incluso, que decían en lo que ha significado la llegada de este nuevo programa porque le entrega un piso al noticiero, mucho mejor, y eso arregla todo el tren programático para adelante. Entonces no ha sido cualquier cosa la llegada de Daniel Fuenzalía. Y yo creo que este cambio de horario que incluso se le dio, también le favoreció aún más. Y eso ha traído mayor sintonía para TVN que en el fondo es lo que se buscaba. Y hoy día que el éxito en la parte de entretención la tenga de la mano de Daniel Fuenzalía, yo creo que fue el motivo que justamente quedó por ella. Pero ojo, el gran problema creo yo es que cuando tú centras el éxito de un canal solo en un producto, yo creo que estás destinado al día de mañana a fracasar. Y ojo, acá estamos hablando también de que faltan mujeres en ese caso. Sí. 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 Sí.